Hoy viernes es un viernes penitencial, te invitaría a que hicieras ayuno. Ayuno es dejar de comer una comida, un almuerzo, un desayuno, una cena, eso te serviría, pero ofrécelo por alguna intención de perfección de tu vida espiritual y también haz algo de caridad hacia los más sencillos. Tenemos también la obra santa a las 8 de la mañana, obra Colombia, después la dejo colgada ahí en mis redes y en las redes de Cristovisión para que tú hagas un rato de oración ante el Santísimo. Hoy celebramos una fiesta lindísima y a un santo muy especial que hasta vino a nuestros países de América Latina y a todo el mundo, San Juan Pablo II. Él nació en Cracovia, en Polonia, el 18 de mayo de 1920. Su madre murió al dar a luz a una niña que murió antes de nacer en 1929. Estudió filosofía, teología, en un seminario clandestino de Cracovia, porque en ese momento estaban en la Segunda Guerra Mundial y había una fortaleza muy complicada del ateísmo y de la izquierda comunista. Entonces prohibía todo lo religioso. Entonces él vivió las consecuencias duras de la persecución de la izquierda comunista atea y sin embargo fue un apóstol de la cultura, del arte, de la evangelización. Fue cardenal, arzobispo de Cracovia, luego fue pontífice y lo recordamos con tanto cariño hasta el día de hoy, San Juan Pablo II ruega por nosotros. San Lucas 12, 54-59, Jesús nos dice lo siguiente. Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen va a llover y en efecto llueve. Cuando sopla el viento del sur dicen hará calor y así sucede. Y dice esto, hipócritas, si saben cuándo va a llover porque miran, cómo no son capaces de descubrir lo que sucede en la sociedad y los signos de los tiempos presentes para juzgar cómo se debe actuar. Hipócrita nos dice. ¿Ven? Si uno sabe ciertas cosas y las intuye, cómo no va a intuir otras que están sucediendo en la familia, en la vida, en la cultura de la sociedad y que hacen daño. Entonces hay que estar a ojos abiertos y oídos despiertos para buscar siempre la solución a las cosas, la prevención y el rechazo de lo que no sirve. Y también nos dice algo muy bonito. Precisamente en esa misma tónica, busque siempre solucionar con tiempo las cosas, no llegar hasta el conflicto máximo donde ya tenemos que pelear, demandar, amenazar. Busque con tiempo. Si usted se da cuenta que algo no está funcionando, con tiempo arréglelo. No espera que esté el totazo, la bomba, la explosión para ver qué hace. Con tiempo, con tiempo. Pidámosle a Dios eso. Y por la intercesión de San Juan Pablo II, que de verdad fue un Papa maravilloso, nos cuide y nos proteja el Señor en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que me sigas, te invito a que participes, te invito a que le hagas like a todas estas cosas y que las cuelgues en tus redes porque también te puede servir para evangelizar. Amén. Amén.